Soy Asila, antes reina de nuestro amado Leoric. Su locura me consumió junto con mis siervos. Puedes partir con mi bendición, cruzado. Acaba con el tormento eterno de mi pueblo. Mis bolsas están llenas. No, no, no. Gracias a los dioses. No, no, no. Requiero tiempo. No, no, no. Todavía no ¿Cómo se siente eso? Aún espero ¡Libertad! ¡Al fin! ¡Libertad! ¿Qué? ¿Quién se atreve? ¡Soy libre! ¡Libertad! ¡Al fin! ¡Libertad! ¡Fabias! ¡Hay un intruso! Trátenlo con el rigor que mereces. Requiero tiempo. ¡Libertad! ¡Much! La luz concede el derecho de llevar una corona. Aún espero. ¿Quieres desafiarme? ¡Soy libre! 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 Estos enemigos desafían toda razón No puedo llevar nada más ¿Podemos buscar más iguales? ¿Estoy solo? ¿No hay nadie más? Que así sea, te arrepentirás de tus crímenes Llevo demasiadas cosas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un mero ejercicio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Fue una gresca! ¡Quiero una batalla real! Si solo pudieran verme ahora... ¡¿Quieres desafiarme?! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te esperabas, verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres desafiarme? ¡Gracias! No puedo cargar nada más... ¡Gracias! 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 Por fin me liberé de la influencia oscura que intentaba doblegarme Ahora veo todo con claridad Los aldeanos se llevaron a Albrecht para debilitarme Insolentes, esta conspiración es inaceptable Tal vez las cabezas de sus mujeres y niños clavadas en picas los hará reflexionar Debo demasiadas cosas No, 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 no Todavía no Necesito más cuerpos ¿Crees que mis invocadores conjuran demonios cuando les... ¿Da la gana? Queremos sangre Fresca, por supuesto Y carne humana para potenciar nuestra magia Espero que pronto tengas una respuesta para mí ¡Gracias! 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 Lea debe estar en Tristran llorando sobre el cadáver del viejo Pronto llorará sobre el tuyo Te presento a el carnicero ¡No! ¡Van, me fresca! La carne es muy buena, la carne es la mejor Mis bolsas están llenas La carne es muy buena, la carne es muy buena La carne es muy buena, la carne es muy buena La carne Me alegra que el destino nos haya marcado el mismo sendero. ¿Por qué? Luchas con honor y fiel. Teresa, es claro que un corazón puro se enardece en tu pecho. ¿Por qué? Luchas con honor y fiel. Ahora recuerdo. Era un arcángel de los cielos superiores. Era el avatar de la justicia. Era... Soy... Tirael. Me devolviste la memoria. Ahora recuerdo que vine a traerles una advertencia. Belial y Asmodan. Los últimos señores del infierno desatan una marea negra que ahogará el mundo. Ahora mismo, la sombra de Belial se cierne sobre Caldeon. ¿Belial? Siempre quise matar a un señor del infierno. Será una batalla interesante. Debemos movernos rápido. Volvamos a Tristram para prepararnos. Se acaba el tiempo, amigos. En este momento, la influencia de Belial contamina a Caldeon. ¿Cómo lo encontraremos? No será necesario buscarlo. Magda y su aquelarre nos llevarán a él. No iré a ningún lado hasta dar un entierro digno al tío Deckard. Sí. Cain debe ser honrado. Antes de que casemos a los asesinos. Conseguí una caravana que nos guiará al este. Habla con el caravanero cuando estés listo. Honraremos los restos de Cain antes de partir. ¡Suscríbete al canal!